Diego Becerra de la Universidad Javeriana, un fuerte aplauso por favor a todos los que nos están acompañando aquí en el Politécnico. Con nosotros ahora John Marlon Moreno de la Universidad Central, colega mío por favor. El turno ahora es para Julio Espina de la Universidad Pedagógica. Y ahora un fuerte aplauso para Mateo Méndez de la Universidad La Gran Colombia. Recibimos ahora a Juan Diego Peralta de la Universidad El Bosque. Y en nuestra cancha ahora tenemos a Santiago Cortés de la Universidad Sergio Arboleda. Desfila ante nosotros Juan Ramos de la Universidad Libre. Y nos acompaña ahora Wilder Sebastián Ruiz de la Universidad Militar. Cierra el equipo el representante de la casa, un fuerte aplauso para Víctor López por favor. Y por supuesto, un grande, un icónico de la ciudad, el entrenador del equipo Luna es el reconocido coach José Tapias. Reconocido también por su trabajo en Piratas de Bogotá. Un aplauso por favor para el equipo Luna, fuerte que se escuche. Bueno, ya tenemos lista una nómina. Gracias. Gracias.